con todos los buenos amigos de la gente. Para mañana, 12 del mediodía, acá en el foro 4 y el programa comenzamos a las 6 de la tarde por este momento también de lo que nos acompañó y también de diferentes partes del territorio nacional. Esto es a todo o nada, como siempre, les decimos que vamos a ser parte de ese millón doscientas mil personas que nos sintoniza día a día. Ya hemos pasado súper bien en ese parte 13 de octubre compartiendo con unas modelos muchos cliente de a todo o nada, a los que nos escriben a través de las redes sociales, un saludo y un beso de parte de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, mañana nos vemos, mañana es por siempre confiar en nosotros para llevarle la alegría a sus hogares. Este equipo les dice feliz noche y que Dios los bendiga. Nos vemos, Didi.